Llorar no te servirá de nada, podrías pegarte la cabeza a tu sola, no tienes remedio. ¡Pero qué increíble eres! ¡Mi intención era matarte! ¡Qué envidia! ¡Pero qué envidia! ¿Por qué no te mueres de una forma que sufras mucho? ¡Yo podría despellejarte y arrancarte las entrañas una por una! ¡No por nada! ¡Mi nombre es Gyotaro! ¡Suscríbete al canal!